La semana pasada se mantuvo en el ámbito de la subsecretaría dos reuniones, el día martes o miércoles, me acuerdo, antes de viajar, con los representantes de las agrupaciones de la Facultad de Ciencia Económica y del Centro de Estudiantes de esa facultad. Después, el día jueves o viernes, hubo reunión con el Director General de Organización y Gestión por parte del Grupo de Estudiantes de Humanidades de la Asamblea y estábamos conversando, los avances que se estaban llegando, las coincidencias que podíamos arribar sobre el tema, pero habíamos quedado en claro en hacer un impaje en esta semana en que la universidad está viviendo un proceso electoral muy importante y, bueno, creíamos que esto trascendía esta instancia de elecciones y para seguir trabajando a partir de la semana que viene, que incluso fue un pedido que nos hicieron los propios estudiantes. ¿Hay posibilidades de cambiar esta metodología de materias aprobadas por contraventa de boletos? Hoy por hoy no hay una metodología existente en materias aprobadas, eso es una propuesta que se ha hecho desde la Secretaría de Transporte partiendo de que el boleto estudiantil hoy está siendo subsidiado por fondos públicos, es decir, por fondos que son originados por el esfuerzo de todos los misioneros y que entendíamos que si hay un sector que está siendo beneficiado por estas políticas, algún mínimo de compromiso había que exigir o de pretender. Pero asimismo quiero dejar aclarado que en ningún momento de un tiempo a esta parte se ha suspendido el beneficio que ya tienen hoy los estudiantes, que es un boleto estudiantil con un cupo de más o menos 60 pasajes mensuales y que son al importe equivalente al 40% del valor de un boleto general, a pesar de que la ley nos permite autorizaciones de hasta el 50%, por instrucción del señor gobernador, se entendió que en esta última suba se cobra a los estudiantes únicamente el 40% del valor del boleto. Eso no ha sido perdido, sino que está en vigencia. Lo que estamos trabajando es cómo podemos mejorar el sistema a partir de ahora en adelante.